Es como siempre lo anuncio que en cualquier momento por todas las primeras planas de todos los periódicos del planeta tierra va a aparecer una noticia similar a esta gran parte de la humanidad desaparece millones y millones desaparecen y va a ser determinante lo que tú decidas hacer con tu vida a partir de hoy es decir se va a saber si tú eres de los que van a leer la noticia o de los que ya no van a estar para leerla de acuerdo a la decisión que tú decidas tomar hoy escucha avisa el señor yo no estoy pendiente a lo que tú hiciste allá atrás ni siquiera lo que tú estás haciendo hoy yo tengo un propósito contigo y mi plan contigo mi plan contigo es mayor de lo que tú piensas que es es mayor que tu propio plan es mayor que tus propias metas el amor de Dios para ti es tanto que dejó su trono de gloria para venir y ser crucificado por amor a ti creemos que en cualquier momento la iglesia se va de la tierra y que es tu decisión si va a leer la noticia o si va a ser de lo que ya no se van a encontrar aquí antes de que la venida de Cristo se manifieste antes de que Jesús venga en las nubes por su iglesia y nosotros nos vayamos de aquí hay algo que tiene que acontecer diga conmigo hay algo más que tiene que acontecer terremoto guerra rumores de guerra que no hay amor de los padres hacia los hijos ni de los hijos hacia los padres todas las señales están cumplidas pero hay una que se está cumpliendo y se va a seguir cumpliendo y es la promesa de un gran avivamiento lo voy a volver a decir es la promesa de un gran avivamiento a tal punto que en días atrás vimos como en una de las universidades de Estados Unidos se activó un servicio de adoración que no se pudo detener por varios días y que comenzaron la gente de diferentes partes del mundo a viajar hasta allá porque por más que querían terminar no se podía se metió la gloria de Dios en la universidad y la gloria de Dios no la para un hombre la gloria de Dios no la detienes tú no la detengo yo pero además de este avivamiento ocurrido en Asbury vimos como en otras partes también sucedió lo mismo esto no es nuevo eso es lo que el Señor quiere sacar a su gente a usted a mí y nos está diciendo ustedes quieren ser parte de mi avivamiento avivamiento de Dios en una ciudad en una familia en una vida trae liberación el avivamiento de Dios en una vida trae orden el avivamiento de Dios en una vida trae dirección el avivamiento de Dios en una vida trae liberación trae salvación trae reestructuración aleluya oh esas cosas que solamente pueden ser recibidas por Dios cuando tú llegas a Dios es lo que trae el avivamiento de Dios lo que la gente anda buscando es tener un momento happy, high, alegre lo que Dios está tratando de llevar a la gente es libertad llenura plenitud de vida pero el diablo quiere entregarte una falsa copia de algo que solo lo puede dar Dios en original entonces dile a tu vecino el verdadero gozo vamos dile viene del Señor no hay gozo fuera de Dios no hay libertad fuera de Dios lo que yo necesito no es lo que a veces nosotros pensamos que necesitamos no es lo que yo pienso que necesito no es cosas materiales ni siquiera es más gente que tenga alrededor mío es tener una relación con quien me creó busquen el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas que no es lo que avaliamos pero incluso que hay que acabar con aquella de Dios gracias por ver la Junta el reino de Dios lo que necesita que no siquiera existe la Junta